Estamos trabajando en conjunto, tanto como ya mencionaste, bomberos, protección civil y el departamento de ecología. De ecología nos toca todo lo que es la contaminación. Entonces, como puedes ver, aquí se rompió la banqueta, bueno, la guarnición de la banqueta, y por ahí está drenando un aceite, al parecer. Está muy resbaloso y estamos tomando las medidas precautorias que no vaya a derrapar y vaya a ocasionar un carro, un accidente. Esta es una calle muy transitada y por eso estamos aquí. Ahorita el resto del personal anda visitando las maquiladoras aquí aledañas para determinar de qué es el aceite y por qué se generó esta fuga. No tiene nada que ver ninguna de las fábricas que están ahorita aquí rodeando. Obviamente esto es resultado de un proceso y algo muy alarmante, ¿sí? ¿Por qué se está yendo al drenaje? Sí, esto es lo que al departamento de ecología estamos detectando que aquí esta fuga de donde venga debería de ir a contenedores espaciales para su traslado final hacia alguna área de confinamiento, ¿no? Entonces, estamos viendo que se está saliendo por una ruptura de la banqueta, entonces quiere decir que esto va al drenaje. Entonces, esto es muy alarmante para nosotros, ¿no? Vamos a determinar qué empresa es y se va a sancionar, obviamente. Gracias. 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 Gracias.